Pero bueno, tenemos a alguien quien va a interceder y lo importante, recuerdo que una vez me dijo el señor Nuncio que era importantísimo en esta vida de las personas que nos dejaban ver las virtudes que tenían y saberlas imitar. Y creo que él nos ha dado una gran lección a ese nivel, ¿verdad? De saber imitar y seguir dándole gracias a Dios por su amor, por su misericordia y así en este contexto hacemos nuestro 24 aniversario, el segundo del cardenalato de nuestro querido monseñor Gregorio Rosa Chávez. Estamos de fiesta como institución educativa, como iglesia. Un fuerte aplauso a monseñor Gregorio Rosa Chávez, nuestro cardenal, por su segundo año de cardenalato y por los 49 episcopales, las siervas de la misericordia de Dios. Una noche de sudor, con la barca en alta mar, Mientras amanece ya, tus redes están vacías, pero la voz que te llama, otro mar te enseñará, sobre cada corazón, tus redes te echarás. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Avanzabas en silencio, entre lágrimas esperabas, que la semilla antes sembrada cayera sobre tierra fértil, nace el gozo ya en ti, viendo el trigo madurar, y crecido bajo el sol, ya se puede almacenar. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Dona, dona tu vida, como María al lado de la cruz, Enuncio apostólico en El Salvador, Monseñor León Calenga, considera que el anuncio hecho este fin de semana por el Papa Francisco de nombrar como nuevo cardenal a Monseñor Gregorio Rosa Chávez viene como una bendición para el pueblo salvadoreño. Además, reveló que la figura de Monseñor Romero pudo tener una influencia en esta designación hecha por el Vaticano, pero no desestima el trabajo y el empeño del arzobispo auxiliar de San Salvador que ha realizado durante muchos años. El nombramiento y uno de nosotros, en este caso, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, es un sacerdote, un obispo muy conocido por el Papa también. Es un hombre, trabajó mucho, hasta en el ámbito internacional, Cáritas, será mismo en la comunicación. Ahora, va a ser parte del Senado del Santo Padre. Los cardenales son los senadores del Santo Padre, porque los consulta en permanencia para dar resolución a los problemas de la Iglesia y de la humanidad. Entonces, para El Salvador, es motivo de alegría, de gozo y alabanza. Siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Esto es una cortesía de Televisión Católica Arquidiocesana.